Bien, como debe ser y le habíamos anticipado, pues quisiera que por favor conversáramos sobre las cosas que sufre, no que disfruta, porque eso lo sabemos, se ha tratado mucho, pero nadie habla de lo que sufre un nuevo rico. Dependiendo de cómo te llegue esa riqueza, si fue que te sacaste la lota, un herencia, un dinero que no esperabas, te casaste con un señor o señora apoderado de un buen dinero, pero te complicas un poco para tener una conversación con tu nuevo entorno. Sí, es fuerte. Porque hay términos que no manejas. Sí, es verdad. ¿Cabier? ¿Fundu? No, no, no. Y cuando se te siente aquí y te dice, no, porque yo invertí en la bolsa de valores. ¿La bolsa? ¿La bolsa de qué? No, esa no. La bolsa de valores. La bolsa de valores. Y según lo que estamos viendo, el Dow Jones. ¿Tú qué? El Dow Jones. Te dicen, ven a ver el valor de la mía. Claro. El Dow Jones. Cerca, cerca, cerca. Sí, sí, cerca. Tú como nuevo rico, imagínate tú, tiene que llevar a tus hijos a nuevos colegios. Por supuesto. Ay, 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 ay. Y cuando, ¿cuánto es la inscripción? ¿Cómo? Ay, sí. Ah, pues tú, un robo. No, mi amor, normal. Medio millón de tablas por un año. Por un año. Medio millón por un niño. Y dice, pero, si el niño va a coger medio millón de conocimientos. Es al verá, yo tengo aquí. Y entonces tú miras a tu muchacho y tú le dices, pa' que mate. Tú sabes. Pa' que mate, porque eso es lo tuyo. Mira, no lo amenacéis mismo. Mira, si tú te quemas. En unos cuartos que yo voy a dar por ti, oíste. Está bien. Yo meto mano, papá. Muchacho, no hablas así. El caro de Morgan. Y el mismo papá dice, ey, te lo veo así. Él es un bacano. Bacano. Él es un bacano. Él mete mano con lo que sea. Mire, aquí le vamos a enseñar mandarín. No, no, no. Él prefiere la china. No se come. Él prefiere la china. Porque él se cree la china. Él no se come. El gajito la viven. El mandarín. El gajito la viven. La mandarín es más fácil de pelar. Uno de los momentos más difíciles para un nuevo rico también. Ustedes saben que yo siempre hablo de comida. Es estar en un restaurante fino. Y vamos a decir que ni siquiera es fino. Comiendo sushi con los jodios palitos. Ay. Ay, no, pues. Con los dichosos. Con los dichosos palitos. Es con los benditos. Ella lo puya. Mientras que el rico, ustedes saben que tiene ese dominio perfecto de esos palitos. No, no. Tú te das cuenta. En vez de agarrarlo con los palitos, lo puya. O coge un tenedor. También. Y que llegue un momento que tú, en un restaurante de lujo, nuevo rico, tú no pides por el menú, tú pides con el dedo. Deme de eso. Y con el amor. De aquello que usted le dio a aquel. Sí. De aquello. Y cuando se traen aquello que... Es agridulce. Tú no lo sabías. Y esta porquería. Es hígado de pollo. Tú no sabes. Es hígado de pollo majao. Pero se veía bien. Pero se veía bien, pero no sabe igual. El paté, el foie gras. Cuando te llevan ese hígado. O pato chasuán. Yo no quiero. Que pica como el sol y tú no lo sabes. Mira, cuando uno rico obtiene su fortuna, decide de una vez mudarse del barrio. Ay, qué. Se mudó un residencial. Y cuando le llega la fortuna al mantenimiento, que se la pasan por debajo de la puerta, que él me dedica 35 mil pesos a mantenimiento. Pues yo estoy pagando el apartamento de ruedas. Pero el problema empieza antes. Porque el problema empieza cuando tú quieres comprar un apartamento o una torre. Ay. Ahí es que comienzan a decir, y te la ponen en China. Que no te quieren un bebé vecino. No, te la ponen en China. Es difícil que un nuevo rico compren una torre ahora mismo. Sí se puede. Sí se puede. Pero hay edificios que tienen normas y dicen, tal tipo de persona no puede vivir aquí. Y entonces, tú sabes que el nuevo rico tiene una estela infinita de ternos pobres. Familiares ternos pobres. Claro. El nuevo rico es él. Sí. La piscina. Él lleva a los hermanos de él y se tiran desde la octava planta a la piscina. Y empiezan a tirar pancay. Y hace mate coco en una piscina. Es rico. Bañándose en franelita blanca. En franelita. Con los pantalones de vaquebol y escupiendo la compañía. Con un chupi de esto en la mano. Un chupi. Tú sabes que el nuevo... Y a vocear. ¡Los cuantos taquillos! ¡Los cuantos taquillos! Que el rico no vocea. Tú no lo oyes en una piscina. Y hace videos diciendo, tú pudieras taquí, pero no pusiste. El nuevo rico primo mío. Y si el celular se puede mojar, se mete con él para la web. Y cuando sale, se sale así en la caja. Ay, sí. Y él ve, ¿qué va pasando? Frank Ray viene y lo quiere abrazar. Y dice, no. Mojao, mojao. Mojao. Don Frank, don Frank. Ese tiene más cuartos que el diablo. Pero el primo mío tiene más. Al pobre no le gusta. Al rico no le gusta que le hablen de dinero. Me dicen que usted tiene muchos cuartos. ¿Cuántos usted tiene? ¿Cuántos que usted gana? No creo que se va a bañar. Y él, él está hablando con Frank, mojado. Con una toalla diluida. Sí, sí. Porque él es el hermano del dueño de ese pantalón. Él es que lo atiende. Y entonces, él usa un pantalón que cuando él está en el agua, cuando él levanta, no tiene el pantalón. No tiene el pantalón. Cuando él sale de la piscina, él no tiene el pantalón puesto. Porque no es un traje de baño. Le pesa. El agua. Y no se dio cuenta que se le cayó bien. Se le llena en los bolsillos. En la música, en la música pone un bachatón. Y cuando se trata de bebida, no hay forma de que una champañita, no, que a mí no me gusta. Dame mi cerveza y mi romón. A mí, capito, botella. Mi mallita, mi mallita. Un galón plástico del vino de Forza. Ah, también. Con su vaso por. Es loco, es loco. Y cuando pone la bocinita Bluetooth, que es así, que ahora comenzó esto. Y le dan a play. ¡Bum! Entonces, cosa de la vida, deciden hacer en el... Ay, se me inscribió un club. Al club. Ay. Primero que en los clubs, intencionalmente te discrimina. Sí. Te depura. Aquí hay uno que no hace tan pelotero. No, que yo traje mi cuarto. No, 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 no. Es que usted no califica. ¿Cómo que no califica? Hay una visa que yo vine a buscar. Yo lo que vine a inscribirme en el club, no lo admiten en el club. Pero si por alguna cosa de la vida, él se cuela en una boda de un real rico, ¡ay, cómo sufre él! Primero, él no entiende cuándo es que va a la comida. Porque él desde que llegue, ¿a qué hora es que pone en la comida? Usted es que el rico sale comido de su casa, no sé por qué. Ustedes saben que todos los platos de rico son chin. Son exóticos, pero son poquitos. Pues el rico parece que nació lleno. Claro, claro. Nosotros es de apalangana. Sí. Y a muchos. Y él sufre. El rico es a cuatro tiempos. Y esto es todo lo que le van a dar a uno. Sí. ¿Entiendes? Sufre con eso. Sufre con la ropa que no es adecuada. Él tiene unos pantalones. Brillosos. Mexicano. Sí, sí, sí. Con unos zapatos. Que esos son los de salir. ¡Huyú! Y quiere jalar a la doña a bailar. Una señora que él no conoce. Verduga, mamá. Verduga. Que está la doña en punta en blanco. Punta en punta en blanco. Y que de la mía. Y se le pega del reloj porque él, ese reloj se lo regaló su abuelo, es un reloj carabelita. Y él sigue con él, deteñido ya. Se le pegan los canutillos del vestido de la doña, se le pegaron del reloj. No, pero la doña la acertó en blanco. No, y si él tiene un reloj caro, él se le acerca al más rico. Pero dice, ¿a qué tú no sabes cuánto costó eso? Sí. Esa más cara. Yo, hey, es una grasa. Pero le baila el reloj, pero no lo arregló. Le baila. Y en la misma boda se le pega al capitán de los camareros y le dijo, hay una bailonga, no me dejes lo trago. ¡Ay! Que no pan lo trago. No me dejes seco. Botella siempre. Importante. Soy tuyo, para que tú seas mío. Sí. Y me está agarrando de ahí. ¡Guau! Para que te limpie esta noche. Y la ropa siempre debe ser estampada. Y tú ves, los viejos ricos, los que tienen con esas clases. Ah, sorry. Yo uso estampado. Que tú usas estampado, pero tú, sí, tú eres un poco estampado. Siempre andan lisitos, con colores sutiles. Y los otros Versace, grandes. Pasteles. Colores pasteles. Colores pasteles sutiles. Y nosotros llenos de marca. Mark Zuckerberg con todo lo cual todo el mundo un lis. Sí. El nuevo rico se complica también en la misma boda por todo lo que le ponen. Diferentes cucharas. Diferentes copas. Eso es exacto. Explícame. Y él le dice, yo lo que quiero es Romo, Romo, quítame esa copa de ahí, que yo no veo lo que se veía ahí. Tres platos uno arriba de otro y no sabe cómo que se van bajando. El nuevo rico le incomoda en los tapones, más que a la gente común, porque él está acostumbrado en su motor. Y de repente andan a este atajón y dice, ya. Y no avanza. Y siempre me dice, yo qué voy. Oye, yo lo hago. Ahí yo lo hago. Y yo que dejé mi motor. Saliendo de la agencia con la atajón, está a torre allá. Pelando carro a dos por pez. Yo lo hago ahí. El nuevo rico tiene cosas como que le guarda un sentimiento especial. Él se va al barrio, vive en una torre, y él se va al barrio con el caldero de él. Conocemos a alguien que así, ¿verdad? Con su caldero de su propiedad y se lo lleva para que le cocinen. Que ahí es que sabe bueno. Otra cosa. Y entonces, perdón, como nuevo rico, la mamá no sabe, lleva a la mamá a la casa, la mamá ve que hay reguero, hay cosas. Y la mamá lava. Oye, y en el balcón la mamá tiende la ropa. Sí, sí, sí. Tiende la ropa. La ropa de lavadora secadora, que está seca ya. Ya la tiene. Ya la tiene. Y para que coja sol. Otra cosa, maestro. El nuevo rico, antes le negaba la visa. Pero ahora cambió el estatus. Sí. Ahora va y le dan la visa. Hace una fiesta. Sí. Y come para el barrio. Con el pasaporte. ¡La tengo! Ay, sí. Ay, es verdad. Porque el estatus cambia, tiene los cuantos. Y lo bueno del nuevo rico, uno de sus sufrimientos, es con los ajuares de la casa, los enseres. ¡Ah! Él no mide la puerta y compra una nevera que no cabe por la puerta. ¡Pam! Hay que desmontarnos la puerta. No hay que desmontar la pared completa para meter una nevera que él la compró. ¿Por qué le dieron eso? Una nevera que va para esa torre. Es un noberón de dos puertas que no cabe. La suben por los hierros. Despegan los hierros la ventana y la suben por ahí por los hierros. ¡Machón! A mí me pasó con mi cama, que no cabía. Porque imagínate, una gente durmió en cama pequeña. Yo siempre quise mi cama grande. ¿Tú eres nueva rica? No, no, para nada. ¿Vaña eso? Siempre he sido rica. ¿Intrusista? ¿Ella intrusista? No, entonces mi cama no cabía y el colchón. Y yo, ¿lo entras? ¿Por qué lo entras? Porque yo vivo en un piso 7. Entonces el señor decía, yo no voy a subir 7 pisos a ese colchón. Pero tu colchón es reclinable. Usted sabe que hay colchones que te lo venden y tú tienes un control remoto. Pero de esos no había. Por eso no lo compraste. Por eso no lo compraste. No, porque no había colchón. Mira, y hablando de eso, de amoblar la casa, él siempre agarra y pone el televisor en todos los cuartos, aunque nunca lo voy a usar. Y cuando tú llegas y tú quieres sentarte a ver televisión a un lado, te dicen de que, yo no sé, tiene que estar por la caja, yo nunca lo he prendido ese televisor. Sí, es verdad, es verdad. No, y otra cosa, los enceres generalmente los suben con una grúa por lo grandes que son, por el balcón. Tú ves, nevera, estufa, porque no caben. Pero óyeme, entonces él compra un sillón reclinable que da masaje. Ay, sí. Los hijos de él, aparte de inquietos, son necios. Toditos se quieren acostar en ese sillón. Y hay uno de los hermanitos, como el otro dura demasiado y nunca lo deja montarse, él con un cuchillo de cocina y lo pincha. Ay. No se va a montar a nadie. Aquí no se va a montar a nadie porque tú no me dejas a mí montar. Y pincha en el sillón reclinable. Y el nuevo rico no educa de forma inteligente, no educa a pecosones. Sí. Entonces agarra el niño después de eso, velo y, mira, mira. No suena con respectivas palabras impublicables a su hijo. Pero, ah, y el nuevo rico cuando va, por ejemplo, al club, que lo aceptan en el club, y él va, ustedes que tienen algunos clubes, tienen sauna. Sí. Ay, y él dice, Dios mío, pues aquí se hace calor. Tanto cuarta que se hace calor. ¿Cómo que ustedes aguantan? Porque tú migras del gimnasio donde las pesas tienen óxido. Ah, claro. Tú migras del gimnasio donde las pesas tienen óxido y te vas para una que son encomadas. Es que tú vienes de llenar dos latas de alguna leche de cemento con una varilla y levantándolo. Que, por cierto, por eso es que la mayoría de esa gente de barrio que hacen, levantan pesas informales, tienen un mollero más grande que el otro. Sí. Porque la pesa, no pesas iguales, la raza. La raza. La raza. Hay una raza que estaba pesada que la otra. Él tiene la raza. Él tiene un mollero. Grandote. Porque el cemento se le va cayendo. Claro. Y cuando llegan a la casa, llaman al amigo y le dicen, mira, yo fui al gimnasio nuevo ese que me inscribí. Y había un tigre como raro, mano. Y me dijo, ¿cómo que raro? Y yo, sí, un fuertecito. Se me pegaba por atrás. Y que todo bien, hermano. Y yo, sí, hermano, todo bien. ¿Qué fue? ¿Qué vaina es? Líder. Ese era el entrenador personal. ¿Qué? Viene con el servicio. Que siempre piense el nuevo rico que si a alguien se le acerca es porque piensan que él se va a robar algo. Yo me voy a robar la pesa que hay aquí. Ay, yo, brice. Ay, yo. No es eso. Pero es que un entrenador normal. Hermano, ¿algún problema? ¿Y qué? ¿Problema lo tiene usted? Porque tiene dos horas. Revísame que yo no me estoy llevando nada. Sí, porque siempre hay un instinto de persecución de que te van a atracar. Sí. En la tienda pasa eso también. Tú estás, ey, ¿qué fue? Ay, en la tienda china. Me han cruzado dos veces por el bulto. Ay, sí. La tienda china. Tú tienes 20 gente atrás de ti. Sí. Mira, la casa del nuevo rico que se rehúsa a contratar un decorador. Parece una galería de arte. Ay, ay, ay. Desde barroco, minimalista. Gótico. Estilo Feng Shui. Una locura. Todas las pinturas de la pared pelean entre ellas. O sea, son unos colores que tú dices que no puedes ser. Y en la galería él pone un bodegón. Un bodegón en la galería. Aquí hay que bajar. Sí, claro. Y mucho espejo, mucho espejo. Entonces la cama atrás tapizada con espejo, espejo ahí. Qué feo. Y unos muebles duros. Cementos. Que no hay forma de que se abranden. Y un mueble duros. Entonces tú sabes que el que fue pobre le gusta sentarse en la sala sin camisa. Sí. Y esos muebles se ensucian. No, pues son blancos. Porque yo no sé, esos muebles parece, los muebles de rico son comprado para que nadie se siente. Sí. Son delicadísimos. Sobre todo si le dejan el plástico. Pueden pasarle por el lado. Ah, le dejan el plástico. Le dejan el plástico. Algo que yo no he entendido. Ay, qué horreo. Que no se sienten ahí. ¿Para qué compramos un mueble? Para que lo compramos. Un cojín de decoración. Ay, y lleno de cojines. Un grupo de cojines que no hay forma de sentarse. No le pone porro. Yo le tengo un envidio a cojines. Y la doña en la cocina monta, y él le monta a la doña en la cocina a su esposa. Claro. Para que esté ready, para que esté como una reina. Él le pone un lavaplato. El lavaplato está mal montado y da corriente. No, ¿tú sabes qué es peor? Voy más lejos. Porque lo monto en el mano de él. Va para otro cuarto. Se lo monto yo. Se lo monta fácil. Y lo... ¡Eh! Yo voy más lejos con el lavaplato. A mí me dio corriente, pero... Es que yo estaba de cálculo. Con el tiempo, eso se le va yendo. Eso se le va con el tiempo. Yo voy más lejos con el lavaplato. Tú le montas el lavaplato y la doña, y tú le dices a la doña, pero le pusimos el lavaplato y dice, no, que eso deja el lavaplato sucio. O lavo a mano. O ella dice que el lavaplato no sirve porque ella metió un caldero con con con. ¡Ay, Dios mío! O ni siquiera usan esa cocina, sino que se van a decir que es para la cocina caliente, para no ensuciar la caliente. Yo creo que es la caliente. No, ni saben cuál es la caliente ni la... Y cuando agarran y están llegando a la casa, le llaman a la doña del tra... ¡Préndeme el aire! ¡Préndeme el aire! Y cuando llegan y lo cuentan prendidos, pero bueno, acá... Y yo no pago el U. Ese es el aire prendido el día entero. Pitando, pitando. Es porque se crece, se crece. Y él, obviamente, él quiere imitar a los ricos tradicionales, pero los ricos tradicionales que él ve en televisión, ¿o él no contrata un mayordomo en la casa con guante blanco? Sí, con guante blanco. ¡Ay, ay, ay! Y le dice Jaime, le cambió el nombre. ¡Jaime, Jaime! El niño tiene sed. Sí, sí, sí. El niño tiene sed. Y no hay naranja. Quiere jugos, jugos culanos, ¿te acuerdas? Qué buen anuncio era ese. Sí, ese era, ese era. Oye, hay que cuidarse del covio, el que se recuerde ese anuncio. ¿Eh? ¿De caso de viejo? Sí, claro. ¿El de Jaime? Sí, es viejísimo. Yo vi un remake fue, un remake que yo vi. Yo no vi el original. Vi el original. No sé de esa época. Ay, Dios mío. Y entonces, él compra una casa, él compra una casa con el caler en el centro. Así. Ay, sí. Doña Papila se ha caído tres veces. ¿Por qué? Sí. Oye, el nombre. Porque qué rebala. No tiene, no tiene como... Eso está súper rebala. Sí, es verdad. Doña Papila la han cogido abajo. Además, cayó así, está, 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 está. Ay, ella cae y dice, está, 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 está. Y ahí dice, Dios mío, vámonos para el barrio. ¿Por qué las habitaciones tienen que estar allá arriba? Y él está acostumbrado a ver Ricos en las películas, la novela. Él quiere tina. Y entonces, él, entrándose a la tina, se ha rebalado un par de veces. Sin jabón la tina, es peligroso. Y él incluso no le quiere decir a la trabajadora su nombre, porque él ve muchas novelas de Ricos. Él le dice Esperancita. Esperancita. Esperancita Ella se llama Esperancita Yo le estoy pagando mi cuarto Yo le pongo el nombre que hay Pero señor, aunque tú le estés pagando Ella tiene su nombre Yo le estoy pagando mi dinero Hay nuevos ricos que se criaron en el campo Y ellos tienen un jardín espectacular Y tienen a su disposición jardinero Tú lo ves de hierbando Con bota, alti, de hierbando, sin camisa ¿Qué pasó? Los ingredientes de ellos lo hacen ahí Ponen el orégano Y él tiene en el patio una espinja griega ¿Quién no sabe qué significa? ¿Una qué? Sí, sí, una espinja griega Y él la ve y él dice Yo he visto que los ricos tienen esta agua en el patio Y él tiene una estatua Que él compró carísima Pero no sabe por qué Y él dice, pero yo la quisiera ver botando agua por la boca Le hacen un hoyo Le hacen una manguera, claro Y le habla, le habla Yo no te he visto botando agua Ponte pa' esto Tú me escuchas más que mis hijos Talenta, talenta Como debe ser Vamos a escuchar al público Para ver si nos habla De las cosas que sufre Que sufre un nuevo rico Whatsapp 40 809-384-8850 Vamos al 809-384-8850 809-384-8850 También puedes enviarnos tu nota de voz Estás escuchando el show perfecto Escuchemos, vamos a ver Vamos a ver, le dice Jorge Matos Buenas tardes, el show perfecto Jorge Matos de este lado Lawyer de la radio ¿Cuánto sufre un nuevo rico Cuando contrata Un muchacho de esos delicados Para que le decore el apartamento Y le engancha unos gallos de los que pinta Guillo Pérez O un cuadro de Pablo Picasso con esos trazos medio raros Y se entera de que dieron un millón de pesos por cada cuadro Bueno, si es un, por ejemplo, un Pablo Picasso El de la réplica No cuesta más de un millón de pesos Es la réplica Imagínate tú Hay cuadros de Pablo Picasso Que te cuesta más de 20 millones de dólares Boceto Cuesta millones de dólares Bueno, la Mona Lisa es la más barata Que no es de Pablo Picasso Lo aclaro Y obviamente Leonardo da Vinci Lo que hemos tenido el placer Él estaba loco por decir Hace rato Los nuevos ricos Era al Museo del Louvre de París ¿Dónde? Al Museo del Louvre de París Y la Mona Lisa de ahí a ahí 100 milloncitos de euros cuesta ese cuadrito Y no te inventas 100 millones No te inventas de propuestas 100 millones No lo asegura En el pecho Una pregunta para los que no hemos llegado a ese museo Es verdad que cuando usted va caminando La Mona Lisa se queda mirando Es por eso que cura tanto Parece un efecto Parecería así Pero para llegar incómodo lejos Tú tienes prácticamente que andar el museo entero Porque está al final Porque ella es la que cierra Claro, claro Es la que cierra Es la que cierra Es la Mona Lisa Cierra arriba ¿Dónde está? Y todo el mundo le puede ver Esa es la Mona Lisa Por ahí, por ahí, por ahí Pero Mira allá Ah, pero es como Ikea El Museo del Louvre Para llegar a la Mona Lisa sí Para llegar acá Y siempre hay alguien Siguiendo de teatran Hasta para devolverte Tú tienes que andar Oye Hay veces que uno lo piensa Y quiere rendirse Y ve un mueble mal puente Y se sienta ahí Adelante Yo perfecto Buenas Adelante Tú vas a llegar al museo Bueno, lo que te dijo la Mona Lisa Tú llegaste No, pero Faja por 10 segundos No, pero espera Habló No unes Y qué pasa Yo iba a comprar mi periódico Donde un viejito Y yo iba a pie Y el viejito me daba mi periódico Empezamos a discutir Que lo precio Que todo está caro Que no sabemos Como es lo que vamos a hacer Cuando yo saqué mi jipeta Hasta belgüenza Me iba a pasar por ahí No he volvido a comprar más Gracias Show Perfecto Buena Hola Show Perfecto Yo conozco a un nuevo rico Que se llevó sus sábanas De cuando era pobre Duerme con ellas Y si viene visita Sacan las cosas de ricos Ok Hola Show Perfecto Algo que hace un nuevo rico Es mudarse en una torre Y seguir tendiendo la ropa En el balcón Y en los muebles de la sala Dicho está Sí Los muebles de la sala Y cuando Y cuando Y cuando está relampagando Tapan los santos Ay sí Y el espejo Diga para que no lloren Ah Y si hace mucha brisa Buca un tape del gris Se lo engancha Sí A los cristales Show Perfecto Buenas Últimas Pero eso va También en sincronización Con el DJ El DJ de una vez Si el tipo Si el nuevo rico Tiene un apodo Bien mencionado Vamos a ponerle Llegó El Tito Flow Ya tú sabes Le habrán espacio Al tipo Le den la pan Para allá El 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 Tigre que lo atiende Sabe que lo que él bebe Al fin Un aparato Y velita Como debe ser Gracias Vamos a ver Próximo Oh Buenas tardes Manolo Lo mismo Como que tú Planteas ahorita La doña Que Produce la contaminación Visual Tender la ropa En los hierros De la galería O en el puertón De adelante Gracias papá Yo perfecto Buenas Manolo Dímelo Me escucha Te escucho Totalmente Gracias Dios Perfectamente Te escuchamos Mira Manolo Mi historia En el Louvre Le dije yo Alguía Oye lo que hay Yo no voy a durar El día entero aquí Donde yo Vengo del barrio Nada más conocen A la Mona Lisa Y a la Venus de Milus Llévame a estos dos lugares A tirarme fotos Y ya Y me sacas de aquí Es lo correcto Gracias Hay 500 para ti Muévelo Muévelo Seguimos con El show Perfecto Este Este